Siluetas de pie evocan diversos estilos de vida en las piezas escultóricas de Tomoaki Suzuki, que exhibe la Galería del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde podrán ser apreciadas hasta el 8 de enero del año entrante. La muestra cuenta con la curaduría de Alexis Bayan y el propio Suzuki, quien retoma la vestimenta contemporánea y renueva las antiguas tradiciones orientales de esculturas y relieves en madera, como parte de una propuesta que Fundación Amparo y Manuela la C, presentan en diversos recintos en México. Las inusuales esculturas y relieves realizadas entre 1999 y 2016 han viajado desde Londres, ciudad donde el artista radicó 16 años y desarrolló la estrategia del casting urbano y la práctica fotográfica de calle, con conceptos de identidad, política, transición social y cultural que brindan al público una experiencia estética condensada. El escultor y fotógrafo también aborda la problemática sobre el estar juntos en la era de las redes sociales como un lugar entre la conexión y el aislamiento, la seriedad y la burla, la presencia y la ausencia. Tomoaki Suzuki estudió la carrera de escultura con Katsura Funakoshi en la Universidad de Sokei, en Tokio. Allí aprendió métodos para usar yeso, arcilla, metal y piedra. Después se abriría camino en la escena cultural de Londres, Notimex.